Desde Temple Update, esto es Aptenahora. Les saluda Yacemi Montes con las últimas noticias. Los Owls jugarán contra la Universidad de Central Florida el sábado. El Cruz Roja Americana estará recolectando donaciones para las casi 11 millones de víctimas del tifo que afectó a los filipinas. El miércoles 9-20, cuatro estudiantes de la Escuela de Medios y Comunicación presentará a Johansberg una expresión fotográfica mostrando sus experiencias de sus veranos en Sudáfrica. La exposición estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media en la Escuela de Arte Tyler. Los Owls jugó contra los Thousand Tigers en un 75-69 perdida en Maryland. Después de liderar de 8 puntos en la segunda mitad, las oportunidades no aprovechadas de los Owls hicieron que tiempo perdida. Los jugadores principales de los Owls fueron Anthony Lee, Will Cummings y Quentin de Cozy. Y en el clima, esperan llueves este fin de semana y el lunes con temperaturas en los 75 grados. Mantengan sus jaquetas a la mano porque las temperaturas seguirán bajando por el resto de la semana. Esto es todo para Atalara. Para más noticias e información, asegúrense de buscarnos en Facebook, YouTube y Twitter. Solo busquen Temple Update.